¿Qué pasa mi amigo? Lo miro agüitado Mi novia se fue y solo me ha dejado Le jugo traición ¿O qué es lo que sucedió? No entiendo razones Pero soy muy pobre No siga mi compa Se fue con otro hombre La mera verdad Me duele pero le atinó Por un rico con carro nuevo Me abandonó No se agüite Vamos a piciar Yo saco unas morras Para parrandear Nos vamos al antro Nos emborrachamos Y verá que todo Estará olvidado Buena idea Me estoy animando Ya tenía ganas De echarme unos tragos Y si tengo suerte Y me consigo otra Que no sea tan zorra Que no sea tan zorra ¿Qué rollo compa Chiri? ¿Ya ha pasado? Pues sin palabras Poco cortito Entonces ¡Salud! ¡Un procecto sentido viejo! ¡Ja, ja, ja! No se agüite Vamos a piciar Yo saco unas morras Para parrandear Nos vamos al antro Nos emborrachamos Y verá que todo Queda olvidado Buena idea Me estoy animando Ya tenía ganas De echarme unos tragos Y si tengo suerte Y me consigo otra Que no sea tan zorra Que no sea tan zorra Que no sea tan zorra